Nos vemos presumida, no te puedo aguantar Esas puntadas tuyas no las puedo pasar Tú sin caviar y sin paisano vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las llamadas Bailando y mis amigos gozando, juntos con ellos te quisiera ver Pero si tan solo el rock no te convence, yo nuevo nombre te voy a poner Resumida, 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 resumida Es grande mi cariño y mi amor es más, pero dejar el rock no me lo pidas jamás Poder ir a tus conciertos y vestirme de frac No quiero que me trates de cambiar como tú con las llamadas Bailando y mis amigos gozando, juntos con ellos te quisiera ver Pero si tan solo el rock no te convence, yo nuevo nombre te voy a poner Resumida, 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 resumida Cuando a tus fiestas vamos de pipeta voy, cuando a mis fiestas vamos visto como soy No soy como de pieles, tú puedes llegar ¿Qué crees que soy tu burla? Me van a cortar tu elegancia Tus fiestas y caray que banquetes, pero sin rock no puedo ni comer Todos hablando de hombres ilustres y de mis peleas y nadie habla jamás Nos vemos resumida, no te puedo agotar, esas puntadas tú y yo no las puedo pasar Sin caballos, sin paisano, vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las chamacas Bailando y mis amigos gozando, juntos con ellos te quisiera ver Pero si tan solo el rock no te convence, yo nuevo nombre te voy a poner Mi apretada, mi consentida, te llamo presumida Mi apretada, mi consentida, te llamo presumida